Hoy vamos a estar grabando el día número 4 de un español entre gringos En esta ocasión encontramos en un show en el cual hemos jugado con unos diferentes usuarios En el cual me ayudaron a campear bases Yo creo que en este video podríamos decir que es un mejor día Ya que pues le agarramos un poquito la mano a SagaPVP En la cual no estaríamos muriendo Así que bueno gente, recuerden que si quieren participar de 10 dólares Lo único que tienen que hacer es venir al Discord En donde dice información Tienen que entrar a la zona donde dice 10 dólares Paypal Y recuerden poner una fotito usando el comando barra redeem En lo que es en la modalidad de HSF Usando el barra redeem, el IVAN Van a estar participando de 10 dólares Paypal O un cosmético de Lunar O un cosmético de Badlight Así que bueno gente, si quieren ya saben pueden participar Y me ayudarían mucho si me dejan un like La gente nueva de YouTube que me está siguiendo Quiero agradecer por el apoyo que estamos incrementando muchísimo los suscriptores Los likes y los comentarios Y estamos a nada, 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 nada Pero de llegar a los 20.000 suscriptores Así que bueno gente, disfruten del video Y espero que les gusten mis videos Y gracias a todos por el apoyo del canal Así que bueno gente, no se olviden de seguirme en Twitch Y ya está, nada más Nos vemos en otro video ¿Puedes conectar? F, create Déjame que abro las llaves aquí en el spawn No, la voy a abrir en la base Espera, F home Barra pdp, nable A ver que me toca esto Eh, no sabía que era el spawn Hoy día, amigo ¿Sabes lo que pasó? Porque hicieron una pulpa en el disco Claro, lo hicieron así nomás Si yo te cuento como conseguí este rango Y todos los hekits legendarios Y te morís Estaba jugando una hora antes del EOT Y un gringo me dijo Venía a mi base Fue a la base Y te regalaron Todos los hekits God Uh, mirate un montón de partners package ¿Vas a abrirlas a todas? Sí ¿Cómo se abre esto? Ah, afuera, ok Wow Ahí está Eh, me mataron No 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 te lo creo ¿Te matan? ¿Qué te dije? Pepe, no me di cuenta Me olvidé que estaba en el spawn Y ya se terminó el spawn, ¿no? Pille en bloques por las dudas Por las dudas nomás No sé por qué Pero siempre que uso Pro-Invy La gente me ve, amigo ¿Cómo hace, boludo? Nos la jugamos Y vamos a intentar buscar a alguien Que nos chisee Allá hay gente, mira Dime Si alguien baila Puede ser los tronos Uy, me lo violé Ah, y eso es su base, ¿no? Sí, su base F, focus, B Cuidado, cuidado Ah, no, traje No, traje spawn, no, traje spawn Mi fega está re chiqueada Casi no me toco Eh, no sé Esperemos ser libido ¡Meterse, meterse, meterse! No, no, sí No me metí, no me metí No Corre, corre No, la cago No, la cago aquí No me dejó Ready bomb, pegale, pegale, pegale Nos quedamos acá No, me caí Ok, bien Nos quedamos acá, nos quedamos acá Igual nos pueden sacar acá O sea, nos ponemos en base y nos sacan, creo Se puede, se puede, creo Toma, toma, toma Están complicados A veces me voy y me pongo a guard Hay una hoja No, no, no Bien Tiene un poco de peor ¿What? Creo que va a tapar la caída ¿What? Me pegó el switcher pero no me hizo nada Me dio resist ¿What? Cuidado, bien, bien ¿Qué? Me empujó a Narnia, amigo Cuidado con tu vida, eh Bien, bien, bien Acá, pegale De acá, pegale vos Para que se quede en la pared Bueno, de ahí, pegale Lady bomb Bien No se me vaya la luz Eh, vino, 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 vino No, no se puede No se puede Quiero el TG, quiero el TG No, no se puede el Ivan No, no se puede el Ivan No, no se puede el Ivan No, no, no se puede Eh, bien Ah, loco No, 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 no No se puede el Ivan Bien Ay, me molí Ay, me molí Help up Eh, FCP Se tomó Nunch, amigo Se tomó Nunch ¿Qué digo? No Bien, se le fue, se le fue, se le fue, se le fue, se le fue Se le fue, se le fue Muere, muere Ok No debe tener muchas pasiones Lady bomb, Lady bomb Eh Algo negros Vale Lady focus mod Eh, que hacemos Lo tengo en la orilla Bien, bien, bien Uh, casi lo mato Casi lo mato, casi lo mato, casi lo mato Lo mato Lo mato, lo mato Lo mato, lo mato Lo mato, lo mato Bolo mato Dios Buena, 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 buena Ya podemos jomear, jomear, jomear Van a la base, la base, la base Cucha Eh, nos metemos Nos metemos, va Nos metemos todos Va, va, va El, no sé Chris, ¿te metes? ¿O tienes switcher? Si tienes switch, métete si quieres Está yendo, eh Meterse el bar, meterse el bar Meterse, meterse, meterse Le di bomb, le di bomb, le di bomb Estranchul Chris, por favor Ahí, bueno, no pasa nada Listo, muerto Me tira abajo, me tira abajo Me tira abajo Hay cofre, hay cofre abajo Cuidado, eh Le di bomb, le di bomb, le di bomb Bomb, 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 bomb Muerto, muerto ¿Esto se puede perlear? A ver ¿Está ahí? No, no Creo que se puede perlear esto ¡Sí! Eh, bro, ¿por qué no carga el chunk? ¿Me explican? Espera, espera Espera, preparo switcher Ay, no Bueno, barcito, barcito ahora Eh, perdí line Ahí Bien, 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 bien Focus mod y date Aquí está Focus mod, ¿bien? Pero tiene una trampa, me parece Sí, sí, una re trampa tiene Sí, en esta no hay agua Aquí hay perlear Acá hay perlear ¿Y aquí qué hay? Acá hay agua Ok Le voy a robar los efectos cuando Sí, 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 sí Cuando tanquee mucho le robo los efectos ¿Qué hice, amigo? No me quita nada No sé si tirame con él ¿Nos tiramos con él? No, es que si nos trapea Ya Este va a repotear cien mil veces Pero bueno No entiendo cómo empuja la gente acá Boch ¡Ay! No salió Creo que le di bomb Bien Bien, Gis Ok No te la creo Bueno No me avisaste Sí, 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 sí Creo que le di bomb Sí, le di bomb Pero le voy a robar los efectos Creo que le robé los efectos Bien, Gis Tuya, Gis Ya le pego, ya le pego De acá, ya le pego De acá ¿Cómo rompió, amigo? Qué ojete, guacho Uh, tapó el hueco Tapó el hueco Le va a querer romper Le va a querer romper Me caí con él, boludo Avísame cuando se tira Tíralo para acá Intenté tirarlo para esta Bien, le di bomb Le di bomb, le di bomb Ay, no No, la cagué mal, amigo, eh Ya la cagué, eh Gis Cuidado, eh ¡Eh! ¡Está abierto ya! Ay, no Sí, está abierto Gis Eh Escucha, Gis Cuando te farme Rompe el cristal y switchalo Tanque a Gis Tanque a Gis Me tienen que venir a atacar a mí Y de alguna manera le perleo Eh, no, ya estoy toqueando Diez segundos Diez segundos de toqueo Gis Diez segundos Gástate todo Gástate las bolas Todos, todos, todos Todos los ítems Ya, esto qué, esto qué, esto qué Sí, sí Listo, no, no Quedamos ray, no quedamos ray Ahora sí, morir tranquilo Gis